El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 16 Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, haz mi justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica.